La contingencia sanitaria por COVID-19 golpeó duro a las escuelas de natación en Puebla, que desde el año pasado cerraron sus puertas tras el decreto del Gobierno del Estado, y al menos 200 familias se han visto afectadas. Por ello, propietarios de estos espacios solicitaron al Gobierno del Estado que las actividades acuáticas se consideren esenciales para la salud. Buscamos nosotros que la actividad acuática se considere esencial, ya que existen también terapias acuáticas, existen rehabilitaciones que también hemos trabajado, y de igual forma la misma sociedad nos los está pidiendo. En la misma sociedad hay muchas personas que se están quedando sin los beneficios de poder ir a alguna de las instituciones para poder tener una terapia acuática que los va a hacer fortalecerse. De acuerdo con directivos de escuelas acuáticas en Puebla, al menos 40% de los pacientes tratados en estos espacios perdieron su única posibilidad de tener una terapia. Va más allá el trabajo que nosotros realizamos porque estamos ofreciendo a nuestros clientes, a las personas, como repito, de todo tipo y de toda edad, la posibilidad de sentirse mejor, de estar sanos en un ambiente completamente inocuo por las características de los espacios donde trabajamos. A decir de los propietarios de escuelas acuáticas, la natación es benéfica para aquellas personas que, a causa del COVID-19, tuvieron un daño pulmonar. Implica que la persona respire de una manera distinta, que eduque la forma en la que respira. Nosotros trabajamos inspiración por boca, que es como puedes tener mayor cantidad de aire, que el aire no necesariamente es completamente oxígeno, lo sabemos, la mayor cantidad posible. Y se hacen una serie de ejercicios. Aseguran que no existe algún contagio en las albercas debido a su alta cloración y a los estrictos lineamientos de sanidad con los que cuentan. Con imágenes de Roberto Reyes, Montserrat Navedo, Noti 13.